Ruta 2023 ¿Cómo está, oiga? Muy, pero muy buenas noches. Yo me llamo Luis Cárdenas. Esto es Contra Cara. Estamos en Heraldo Televisión en esta ruta 2023. A lo largo de los siguientes programas, hemos y seguiremos analizando lo que está sucediendo en las pre-campañas en este momento, tanto en Coahuila como en el Estado de México. Hace justamente una semana hicimos un primer programa sobre Coahuila. Y esta noche vamos a la segunda parte del mismo. Hay mucho que se está debatiendo y que se está jugando en este Estado. De entrada mandamos un abrazote y un saludo a todos los que nos ven allá en Coahuila. Y me da mucho gusto poder saludar al precandidato. Tengo que decir precandidato, pero bueno, ya es el candidato. Realmente estamos en pre-campañas, en fin. Ya sabes, tus calendarios electorales. Pero bueno, pues es el precandidato de la Alianza por la Seguridad, el PAN, el PRI y el PRD. Él es Manolo Jiménez. Gracias, Manolo, por tomar la comunicación. ¿Cómo está? Muy bien, Luis. Qué gusto saludarte. Aquí andamos a la orden en Coahuila. Estoy echándole muchas gracias por invitarnos a este programa. Y un saludo para toda la gente que nos está viendo y escuchando. Oiga, díganos, ¿qué ve en la elección? O sea, de manera somera, a grosso modo, en estos días de precampaña, ¿qué ha visto Manolo Jiménez? Entonces, vemos que la gran mayoría de la gente en Coahuila valora la seguridad que tenemos en nuestro estado. Valora el desarrollo que existe, la calidad de vida que tenemos. Y bueno, lo que está pidiendo es saber de ahí hacia adelante. O sea, aquí en Coahuila, puro para adelante, para atrás, ni para agarrar vuelo. Entonces, a raíz de eso que hemos escuchado del sentir y pensar de la gente, nosotros estamos presentando un proyecto que estamos encabezando y que tiene que ver con cuidar lo bueno que tenemos en Coahuila e innovar y cambiar lo que haya que mejorar. De esa manera, hemos ido avanzando con buen recibimiento de la gente. Se ha construido una gran alianza, primero con fuerzas políticas, pero la más importante es la alianza con la ciudadanía. Se está conformando un gran frente ciudadano que está integrado también por la sociedad civil organizada y la iniciativa privada. De esa manera, también nos hemos venido convirtiendo como en una especie de punto de encuentro entre toda la gente de Coahuila que quiera hacer cosas buenas por su estado. Independientemente de los colores de partido, independientemente a qué equipo de fútbol le van, a qué equipo de béisbol, si son de una religión u otra. Este punto de encuentro, esta bandera, nuestro partido a partir de que empezó esta pre-campaña se llama Coahuila. Y eso nos ha permitido sumar a miles y miles de personas y, bueno, pues ir hacia adelante, ir hacia adelante en estos 15 días de pre-campaña. Oiga, déjame preguntarle esto. Usted es del PRI. O sea, al final de cuentas es el candidato del PRI que tiene el apoyo de la alianza, o sea, del PAN y del PRD. Pero es que en Coahuila no ha gobernado otro partido que no sea el PRI. No le juega esto en contra. De entrada, ¿qué le dicen sus hoy colegas, socios políticos del PAN y del PRD, Manolo Jiménez? Nosotros, desde hace tiempo, ciudadanizamos la política. En cada proyecto que vamos encabezando, ciudadanizamos ese proyecto. Y vamos mucho más allá de los colores de partidos. También me tocó ciudadanizar el gobierno porque fui presidente municipal de Saltillo en dos ocasiones. Y más allá de lo político partidista, nos concentramos en ir gobernando con todas y con todos con un objetivo común, que en este caso es que le vaya bien a Coahuila. Entonces, cuando presentas un proyecto de este tipo, ahora sí que los colores de partido no influyen. No influyen. Y eso es lo que ha sucedido en esta contienda. Pero además, además, si bien las comparaciones son odiosas, hoy son muy necesarias. Y luego andan unos por ahí hablando de cambios y grandes transformaciones. Pero la realidad es que si comparas Coahuila con muchos estados del país y algunos que están aquí alrededor, que traen problemas de inseguridad, de falta de empleo, de oportunidades, pues ninguno de los que vivimos en este estado queremos que nos transformen y que nos cambien en algo así. Y me explico. Entonces, al ciudadanizar este proyecto hemos ido ganando mucho terreno y aquí lo único que sabemos y lo hemos reafirmado con la gente es que el cambio no es ni para la derecha, ni es para la izquierda. Aquí el cambio es para adelante. A ver, usted está hablando del observador y está bien. O sea, digo, hablemos del elefante en medio de la sala. Digo, ¿para qué tratar de que algunos lo están? No, no, no algunos. El presidente de la República es el que desde hace casi cinco años ha hablado todos los días de su transformación. Y es el que polariza también y es el que divide y es el López Obradorismo el que ha hecho que lo que antes era imposible ver junto, hoy lo esté. Y eso es un PRD, un PAN y un PRI frente a esa cuarta transformación. De ahí que le quiero preguntar, ¿qué tanto juega el López Obradorismo en Coahuila? ¿Qué tanto puede ser una opción buena? Porque es la opción que no es López Obradorista. Bueno, aquí nos hemos ido, nosotros nos hemos ido concentrando en nuestro proyecto. No estamos volteando hacia otros lados, aún y que dentro de la izquierda hoy en día traen ahí algunas diferencias acá en lo local. Nosotros hemos tratado de irnos concentrando en nuestro proyecto, porque luego andar volteando a ver otros lados, caer en algunas grillas, caer en dimes y diretes, pues eso no deja nada positivo. Nada positivo. Entonces, más allá de ver otros lados, estamos concentrados en lo de nosotros. La gente está cansada de pleitos, de polarizaciones, de escoger entre blanco o negro. Y bueno, aquí lo que estamos construyendo es un proyecto para darle soluciones a los coahuilienses de los principales problemas o las principales necesidades de la gente. Oiga, pero no es ver a otro lado. Es que hoy día el país está en una polarización brutal y no ver la polarización es no ver la política y es no ver la realidad. Por eso repito mi pregunta. ¿Qué tanto es importante o no es importante un partido que sea anti López Obrador o una opción que sea anti López Obrador? Pero acá Coahuila es otra cosa. Acá... ¿Allá no hay polarización? ¿En Coahuila no hay polarización? No la fomentamos nosotros. No, por eso. O sea, usted no ve polarización en Coahuila. ¿No ve usted polarización en Coahuila? No. ¡Guau! Interesante, ¿no? La visión de un candidato. Hay polarización en la parte de algunos otros candidatos, pero entre ellos, ¿no? Pero nosotros nos concentramos en construir, en ser propositivos, en ir hacia adelante y no caemos en esa polarización. Entonces, estamos en ese sentido. He platicado ya con varios candidatos o precandidatos y al menos tres me han dicho que se siente, que se ve un pacto entre las élites del poder en Coahuila, en este caso entre el gobierno del PRI, lo entiendo, y entre Palacio Nacional. Y tal que esta división de la cual usted hablaba hace un momento, que existe entre un Mejía Verdeja y un Guadiana, que parece que lo ayuda a usted a tener más votos, ha sido pactada. ¿Qué dice? No, mira, el proceso previo a estas elecciones pues empezó hace tiempo, yo diría que desde el año pasado. Y ahí nos tocó estar dentro de los posibles aspirantes y ahora pues ya precandidato oficialmente. Y te lo digo sinceramente, nosotros siempre nos concentramos en nuestro proyecto. Y decíamos cuando me preguntaron, oye, ¿quién quieres que sea Juanito, Perenganito? Yo decía, a ver, nos estamos preparando para como la pongan con quien la ponga. No podemos depender de que si pusieron a uno, pusieron al otro. Entonces, la verdad es que nosotros siempre fuimos indiferentes a lo que pasara de aquel lado, ¿no? Y nos concentramos en fomentar y construir la unidad al interior de nuestro partido, que está sumamente fortalecido y estamos todos en sintonía trabajando en el proyecto. Nos concentramos en hacer la alianza entre las diferentes fuerzas políticas que yo en lo personal, durante toda mi carrera, tanto empresarial como política, tuve buena relación, tengo buena relación con los principales actores de Acción Nacional y del PRD acá de Coahuila. Entonces, eso fue, digo, no fue fácil, pero fue mucho más sencillo de irlo edificando. Y principalmente nos concentramos en hacer equipo con la fórmula mágica que me ha permitido a mí dar resultados desde el gobierno, cuando fui presidente municipal de Saltillo, trabajando en equipo con la sociedad civil organizada, con la iniciativa privada y con los diferentes sectores de la población. Bueno, pues logramos hacer de Saltillo la quinta ciudad más segura del país, una de las cinco ciudades más competitivas y con mejor calidad de vida. Entonces, como te digo, como te comenté hace algunos minutos, más allá de voltear a ver hacia otro lado y andar en la grilla y en la polarización, acá nos dedicamos a hacer el plan, el equipo, a fortalecernos y a presentar o a preparar las mejores propuestas y los mejores compromisos con la gente de Coahuila. Oiga, dijo usted, y lo cito, innovar y cambiar. Cambiar es una palabra complicada cuando no ha habido un cambio en Coahuila, insisto, cuando el único partido que ha gobernado es el PRI y al final usted viene del PRI. ¿Qué es lo que habría que cambiar? ¿Qué es lo que habría que innovar? Por ejemplo, ¿qué tanto le juega, déjeme ir primero, con Miguel Riquelme? ¿Qué tanto le juega al favor el actual gobernador? ¿O qué tanto le juega en contra? ¿Qué habría que cambiar de lo que se ha hecho o no? No, el gobernador es un activo total de este proyecto. Tenemos un gobernador bien calificado, pero además con un buen gobierno. Y cuando hablamos en esta frase que tú comentaste sobre mi cita, primero digo, hay que conservar lo bueno que tenemos. ¿Qué es lo bueno que tenemos? Seguridad y desarrollo económico. Luego hay candidatas y candidatos, por eso no avanzan las ciudades, por eso no avanzan muchos estados, por eso no avanzan incluso países, porque llegan candidatas y candidatos que venden espejitos, la gente les cree, y llegan a destruir todo lo construido. Entonces aquí hay que conservar lo bueno que tenemos, innovar y cambiar. Es que nuestra genética de coahuilenses está eso. Está el querer mejorar siempre, una mejora continua. Y eso no está ligado con un partido político, eso está ligado con un proyecto. Y el proyecto que hoy estamos encabezando es un proyecto que la principal alianza es con la ciudadanía. De entrada hay aliados, están aliados otros partidos, eso nunca había pasado en Coahuila, es algo nuevo, es un cambio, pero lo más importante, ciudadanizar el proyecto y el gobierno. Con quienes vamos a gobernar es con los ciudadanos. Y eso también es algo nuevo, eso es un cambio. Entonces hay muchas áreas de oportunidad, hay cosas que mejorar, y eso está en nuestra genética de coahuilenses a norteños de una mejora continua. Oiga, si Miguel Riquelme es un activo, ¿qué son los Moreira? Porque al final hubo una etapa larga, fueron dos sexenios de dos hermanos que terminaron enfrentados entre sí y que son de su partido. Y el Moreirato se escucha, se escucha, se escucha, y se va a escuchar con más estruendo en las siguientes semanas, ya que vengan las campañas. ¿Los Moreira son un activo? Es una época que pasó hace varios años. Hoy el gobernador de Coahuila se llama Miguel Riquelme, y Dios mediante el que sigue se llama Manolo Jiménez. Oiga, no pasó hace tantos años, perdóneme que lo interrumpa, pero quien le da el poder a don Miguel Riquelme es Rubén Moreira, y antes estuvo Humberto Moreira, su hermano. Entonces no estamos hablando de la prehistoria, perdóneme, no estamos hablando de los 70, estamos hablando de antecedentes. Ya son casi seis años, y este proyecto que encabezamos tiene que ver con el presente y con el futuro, que a final de cuentas es lo que le importa a las familias. Pero reitero mi pregunta, ¿son activos los Moreira? Pues yo soy respetuoso de los exgobernadores. Yo soy respetuoso de los exgobernadores. Yo lo que sé es que la gente quiere presente y futuro, y es lo que estamos ofreciendo en este proyecto, que tiene como objetivo llevar a Coahuila al siguiente nivel, y hacer el gobierno en su momento más ciudadano de la historia. Y aquí es muy importante que a las candidatas y los candidatos que estamos participando en esta contienda, nos midan por lo que hemos hecho, no por lo que decimos que vamos a hacer, porque luego va a haber candidatos, candidatos, que se van a presentar a ofrecer el cielo, la luna y las estrellas, a vender espejitos, a que tienen la varita mágica, pero si comparan lo que andan diciendo con lo que han hecho, pues no tienen nada que hacer. Entonces, presente y futuro, mi estimado Luis. Pues ya veremos, don Manolo Jiménez, le aprecio que nos haya regalado estos minutos aquí en Contracara, en esta noche, y estamos al habla, si nos permite. Bonita noche. Gracias, un fuerte abrazo, aquí estamos a la orden para seguir platicando sobre Coahuila. Un abrazo, que estés muy bien. Va de vuelta. Es Manolo Jiménez, es el candidato de la alianza PAN, PRI y PRD a gobernar Coahuila. Oiga, y regreso para platicar con más actores políticos. Vamos a hablar sobre lo que está sucediendo también con el verde ecologista y con el movimiento ciudadano. Esto es Contracara. Hoy hablamos de la elección en Coahuila en etapa de pre-campañas. Regreso con mucho más. Síganme en mis redes, arroba luiscárdenas.mx. Estamos en todos lados. Seguimos en Contracara. Muchas gracias por los mensajes que nos está haciendo llegar a través de Luis Cárdenas, MX, y también a través de Heraldo Televisión. Oiga, a ver, en este marco de la elección en Coahuila, queremos platicar con todos los protagonistas. Y para mí es un verdadero privilegio poder hablar en esta noche con Alfonso Danao de la Peña, es dirigente de Movimiento Ciudadano allá en Coahuila. Gracias, don Alfonso. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, Luis. Muy buenas noches. Pues con gusto de estar aquí en tu programa y sobre todo con tu auditorio compartiendo este espacio. Oiga, a ver, dígame algo. ¿Usted ya es precandidato, no hay precandidato? ¿Qué está jugando Movimiento Ciudadano allá en Coahuila? Bueno, en Movimiento Ciudadano estamos participando, como lo hemos hecho durante las últimas elecciones, con todas las ganas y sobre todo con todo el compromiso de que las cosas cambien en este estado. Para quienes no lo sepan, somos un estado en el que nos han gobernado los mismos de siempre por ya casi un siglo. Es decir, el PRI ha gobernado este estado por casi 100 años. ¿Qué estamos haciendo en Movimiento Ciudadano? Pues bueno, estamos trabajando con mucha firmeza, con mucha determinación y sobre todo con mucho compromiso para que sean los mejores perfiles los que estén en la boleta. ¿Quiénes están contendiendo? Tenemos en este momento ya precandidatos a las diputaciones locales en algunos de los distritos del estado de Coahuila. Y bueno, estamos de lleno trabajando en el tema de las diputaciones, Luis. ¿Y de gobernador? Ah, déjame decirte que el tema de la gobernatura, pues todavía lo tenemos por ahí en suspenso. El tema de la gobernatura es una decisión que concierne 100% a nuestra dirigencia nacional y al Comité Nacional de Elecciones. Y bueno, pues estamos esperando una definición con el tema de la gobernatura. Y déjame decirte por qué estamos esperando esta definición. Porque con lo sucedido en estos últimos meses o en estas últimas semanas, aquí en Coahuila ha sucedido lo que siempre pasa que le ayuda al PRI. Una división terrible que lo único que fomenta es que el partido en el poder siga permaneciendo ahí. Entonces, en Movimiento Ciudadano estamos tomando las cosas con calma y estamos analizando de manera muy puntual la situación porque nosotros no estamos aquí para hacerle la chamba a nadie. y mucho menos a quienes siempre han tenido el poder en este Estado. Oiga, a ver, dígame algo. ¿Usted quiere ser gobernador? Sí, claro. ¿Usted quiere ser gobernador? Claro que a mí me gustaría ser gobernador un día, quizás hasta presidente de la República. ¿Y hay otro candidato además de usted? ¿Precandidato? Yo creo que hay, bueno, de momento yo no soy precandidato a la gobernatura en el Estado. Me han mencionado por allá en algunos sondeos y encuestas de opinión, pero debo decirte que yo ahorita estoy cumpliendo con mi función estrictamente como coordinador de Movimiento Ciudadano aquí en el Estado. Y sin importar si la oportunidad es ahora o más adelante, nosotros tenemos el compromiso 100% con este proyecto. O sea, pero todavía podría de aquí a unos días, porque la pre-campaña termina ¿cuándo? ¿Cuándo es el límite de registro para tener candidato? No, la pre-campaña termina el día 12 de febrero y el registro como candidato son hasta marzo. 12 de febrero y en marzo ya son los registros. Y ahí usted podría ser candidato, oiga. Bueno, yo, cualquier otra persona, si así lo decide la Ligencia Nacional de Movimiento Ciudadano. Quizás también pueda ser una mujer o pueda ser otro hombre. Nosotros estamos abiertos, pero eso sí, trabajando ya desde ahorita con el tema del Congreso local. A ver, cuénteme esto. Puede ser una mujer o tal vez otro hombre, pero para que fuera una mujer, entonces eso sería porque Juan Cepeda es el candidato en el Estado de México o en Coahuila no aplica este asunto de la paridad de género por la particularidad de la Constitución que tiene el Estado, oiga. Déjame decirte que hace pocos días el tema de la legislación aquí en Coahuila por una sentencia del Tribunal Electoral lo echaron para atrás. ¿Y qué es lo que se está planteando? Incluso tendrá que ser el Instituto Electoral de Coahuila quien genere los nuevos lineamientos en el tema de paridad para esta elección, porque los que habían generado a finales del año pasado, pues ahorita no están como válidos debido a esta sentencia. Entonces, pues hay cosas todavía por escribirse, historia por definirse, y nosotros estamos trabajando. A ver, entonces... Pues entonces no hay nada definido. A ver, no están obligados. Eso me llama la atención, que entonces no están obligados todavía hasta que venga un fallo de la autoridad electoral allá. O sea, si Juan Cepeda es el candidato en el Estado de México, no necesariamente estarían obligados a que fuese una mujer. ¿Lo entiendo así, don Alfonso? ¿Puede ser así si la legislación local persiste y si la sentencia o la sentencia que existe no lo definiera como tal. Igual también habría que esperar a los lineamientos del Ople, que es el Instituto Electoral de Coahuila, y posiblemente a las impugnaciones que estos nuevos lineamientos pudieran traer. Oiga, dígame algo, ¿cuándo es el deadline? O sea, más o menos en fecha, porque entiendo que todo puede ir pasando y luego se batea un poco o se patea un poco el bote, pero ¿cuándo podría ser esta deadline? 12 de febrero se supone que terminan las pre-campañas. ¿Cuándo tienen que tener candidato o candidata o candidate? Pues para la primer quincena de marzo serían las fechas en las que nosotros tendríamos, nosotros y todos los institutos políticos en el Estado tendríamos que registrar a nuestros perfiles, tanto para la gobernatura como para las diputaciones. Oiga, déjeme platicar ahora de lo que es Movimiento Ciudadano y a lo que está jugando el Partido Naranja. Para algunos juegan ustedes a robarle votos al oficialismo y a la oposición. Usted lo sabe muy bien, a nivel nacional son señalados, criticados, porque no quieren hacer una alianza. Entonces, por ejemplo, en el PRI-PAN-PRD les dicen ustedes le ayudan a Morena. En Morena o en la 4T también a ustedes les dicen no, hombre, es que ustedes solamente son ahí un parapet, son algo que termina por ayudarles a la oposición porque no quieren entrar a la gran transformación. ¿A qué juegan en un México tan polarizado, a un México tan maniqueo de negros y blancos? ¿A qué juegan, don Alfonso? ¿A qué jugamos? Pues primeramente a ser una oposición realmente seria y a no convertirnos en todo aquello que se han convertido los partidos políticos de siempre. Sé muy bien, como tú lo mencionas, que nosotros recibimos críticas de ambos bandos, de los de la transformación por un lado y de quienes quieren que nosotros estemos juntos en una alianza que ya le ha fallado a México con los partidos y los políticos de siempre. Nosotros en Movimiento Ciudadano aquí en Coahuila y a nivel nacional estamos 100% convencidos de que los mexicanos y los coahuilenses no tienen por qué escoger entre lo malo y lo peor. Nosotros somos la alternativa de futuro que este Estado necesita, que los coahuilenses reclaman y bueno, para nosotros como coahuilenses aquí en el Estado ahora nos resulta ilógico que partidos como el PAN que llevan 30 o 40 años luchando contra el PRI, el día de hoy incluso les levantan la mano a los candidatos de los que tanto se quejaron años atrás. Es una incongruencia tremenda la que tienen los partidos políticos y déjame decirte que estas alianzas que hacen entre fuerzas tan diferentes lejos de beneficiar a la ciudadanía y lejos de perseguir un bien común para México o para los coahuilenses lo único que persiguen son intereses personales de grupos en el poder de caciques que llevan ahí décadas y que quieren seguir pues maltratando a México o maltratando a Coahuila. Por eso nosotros estamos aquí y hemos sido muy firmes con el tema de que preferimos ir solos porque estamos escribiendo una historia pero es una historia buena ellos ya cargan un costal de todo lo malo que le han hecho a este país. Se quejan mucho los de la alianza de lo que hace hoy en día López Obrador y del peligro que representa para México es gracias a ellos a los partidos políticos de siempre que tenemos un gobierno como el de López Obrador que no se les olvide que son ellos los que hicieron malas cosas que no se les olvide que son ellos los que con su corrupción desmedida permitieron la llegada al poder de quienes hoy gobiernan. Ahora déjame preguntarle algo Sí, claro. El tema de Movimiento Ciudadano en Coahuila es bien distinto al tema de Movimiento Ciudadano no sé en Jalisco en donde llegan a liderar inclusive en la elección para gobernador del año que entra ¿no va a ser más bien testimonial su paso en Coahuila? ¿qué tanta fuerza puede llegar a tener el candidato? Porque además es que no están peleando contra uno o dos o sea, están súper divididos en Coahuila tiene al PRI y PAN y PRD la alianza con Manolo Jiménez y la 4T está dividida porque es el PT con Mejía Verdeja pero Morena con Guadiana y además hay un candidato del verde ecologista también o sea ¿no podrían ser testimoniales en una de esas terminar en último lugar allá en Coahuila? ¿vale la pena entrarle al juego? claro que vale la pena claro que vale la pena defender a quienes pensamos en este estado diferente y vale la pena representar a todos aquellos coahuilenses que estamos cansados de lo mismo testimonial lo único testimonial que quedará de esta elección pues es que Movimiento Ciudadano está haciendo las cosas bien que pese a lo grande y lo adverso de los retos y de un muy posible acuerdo ya entre los políticos de siempre en Movimiento Ciudadano si estamos trabajando para hacer una alternativa aquí en Coahuila ya se escuchan muchas cosas que seguro tú las habrás escuchado leído por ahí que ya hay un pacto que los de siempre ya se entregaron al poder y que ahora todos están felices y la elección ya está arreglada nosotros no podemos fingir que esto no sucedió o no podemos mantenernos ajenos a esta situación los coahuilenses merecen tener una alternativa decente por quien votar y además merecerán tener representantes en el Congreso que los defiendan de estos acuerdos que hay en el poder mientras el PRI el PAN el PRD y Morena o incluso el PT se organizan para que sigan gobernando los mismos en Movimiento Ciudadano avanzamos y déjame decirte también que no será una participación testimonial ¿por qué? porque los mexicanos y los coahuilenses cada vez creemos menos en la política es necesario comprobar con acciones y con participaciones firmes que nosotros no somos lo mismo finalmente no hay posibilidad de que sea desierta ¿verdad? o sea van con candidato o candidata sí o sí pero no han pensado en no proponer o no postular a ningún candidato o candidata a gobernador mira este tema se está analizando yo lo estoy platicando con la con la dirigencia nacional no te podría contestar al 100% esa pregunta porque de momento hay puntos que tenemos que analizar lo que sí te puedo asegurar es que por lo menos en el tema de los distritos que es lo que ya tengo concreto y ya estamos definidos vamos a participar en todos los distritos de Coahuila para representar a los coahuilenses en el Congreso del Estado con el tema de la gobernatura pues habrá que esperar un poco más de tiempo bueno pues a ver a ver cómo a ver cómo les va y esta espera digo a mí francamente me da igual lo digo con respeto pues pero pues a mí me da igual yo pregunto no es bronca más bien para ustedes o sea esperar no es bronca para ustedes Guadiana va con todo Mejía va con todo Manolo Jiménez está en todos lados bueno hasta el verde o sea digo se ven bonitos esperando pero no les pesa a ustedes más bien eso no estamos actuando con inteligencia estamos actuando con estrategia y vamos a tomar una decisión que beneficie al Estado nosotros te lo repito no queremos hacerle la chamba a ninguno de los grupos en el poder y definitivamente estas divisiones que están sucediendo pues al único que benefician es al grupo de siempre es por eso que lo estamos meditando y lo estamos analizando y bueno pues a veces hay costos que hay que asumir nos preguntan que si nos pesa pues bueno podrá ser que sí pero quizás no quizás esto le compruebe a los coahuilenses que nosotros antes de nuestros intereses como instituto político tenemos los intereses de la ciudadanía y algo si tengo que aclarar no venimos a hacerle la chambana está bueno oiga y ya si nomás porque ya ve como es uno hechismoso neta neta no hay pacto a lo mejor si ya hay pacto díganos pues yo creo que entre los de siempre ya hay algún pacto los de la transformación ya se andan peleando se andan dividiendo y los partidos de siempre ya se juntaron pues yo creo que el pacto es muy evidente pero lo dejo a tu consideración y sobre todo a la experiencia que tienes tú de ver este tipo de viejas artimañas en todo el país justo por eso es que Movimiento Ciudadano se mantiene fuera de este tema de momento y de estas especulaciones porque definitivamente ahí hay un pacto y lo hay entre ellos es Alfonso Danau de la Peña es el dirigente del partido naranja de Movimiento Ciudadano allá en Coahuila le mando un abrazo don Alfonso buenas noches muchas gracias gracias Luis y bueno también me da mucho gusto poder saludar esta noche a Lenin Pérez él es el precandidato precandidato único entiendo del partido verde ecologista de México allá en Coahuila y también del partido unidad democrática un partido local allá en Coahuila don Lenin Pérez le mando un abrazo ¿cómo está? buenas noches gracias por estar aquí en Contracara buenas noches Luis muchas gracias por la oportunidad un saludo a todo tu auditorio oiga dígame algo de entrada ¿cómo está viendo la elección? hay muchos candidatos por ejemplo a diferencia de lo que estamos viendo en Estado de México en Coahuila hay muchos más candidatos esto no termina por fragmentar el voto ¿cómo ve el panorama? cuéntenos pues yo te platico rápidamente Luis nosotros en Unidad Democrática yo milito en UDC tenemos en las alianzas que han desafiado al PRI desde el 2020 el 2012 intentando lograr la alternancia para Coahuila ahí ha estado la congruencia de UDC hoy tristemente pues vemos una inconsistencia política al ver al PAN con quien fuimos aliados en el 17 y ganamos la gobernatura de hecho con una serie de mecanismos defraudulentos hoy verlos aliados con el PRI pues es algo completamente que conociendo al panismo coahuilense no avala y no se siente identificado y por el otro lado pues difícil de comprender que la política nacional haya contaminado la posibilidad de un consenso local y que veas en Coahuila a diferencia del resto del país que el partido del trabajo vaya por un rumbo en Morena por otro y nosotros aliados con el verde ecologista pero pues todo esto es consecuencia de que en la política nacional se ha mostrado claramente un poco interés por lograr la alternancia democrática a Coahuila y pues nosotros nos hemos fajado en el centro en la congruencia en provocar darle esperanza a la gente y desde ahí pues catapultarnos siendo el único político real de oposición Luis porque para nosotros todos los candidatos que hoy participan vienen del PRI tienen una historia activa en el PRIismo no representan el cambio para nuestro estado y nosotros hemos dicho que para cambiar Coahuila hay que romper con la clase política que provocó la tragedia de nuestro estado y que venga una renovación moral verdadera con los mejores ciudadanos de Coahuila dígame algo le preguntaba un poquito fuera de aire y le preguntaba en esta noche este origen de izquierda que usted tiene pues desde familia pero justamente es la izquierda la que se ve dividida oiga o sea por un lado hay un Mejía Verdeja que va con el PT que está peleadísimo con un Guadiana que va por Morena y bueno pues está usted también que va por el verde y por unidad democrática no hay una izquierda rota allá en Coahuila no le están haciendo con esta ruptura el favor al PRI Lenín Pérez tristemente sí me parece que provoca la pulverización del voto pero también hay un alto grado de excepción los coahuilenses están dando cuenta de lo que está pasando mira Luis la definición de la candidatura a la gubernatura del Estado de México se definió a mediados del año pasado aquí llevaron hasta un proceso muy largo de un golpe interno muy rabioso que se vivió entre los precandidatos de Morena que tu servidor también era precandidato a la gubernatura de ese momento y fuimos prácticamente desplazados ignorados y lo definen el 15 de diciembre en el último minuto me parece que desde ahí hay una alto grado de responsabilidad de la dirigencia nacional que provoca que no se pueda teniendo los tiempos electorales encima dejaron prácticamente muy poco plazo para acabar con las heridas tratar de construir consensos y construir un acuerdo político y el resultado es este hoy tienes a Ricardo Mejía por el partido del trabajo y a Armando Guayana por Morena y nosotros en esta tercera vía que nosotros te digo nos sentimos muy confiados te puedo platicar rápidamente Luis soy el único de los precandidatos a la gubernatura en la oposición que el PRI no le ha podido ganar una elección he sido diputado federal he ganado ese distrito en dos ocasiones he sido alcalde de Acuña en dos ocasiones diputado local y sabemos ganarle al PRI y eso es algo que nosotros tenemos en la firma de comisión de que podemos lograr platicaba hace un momento con Alfonso Danau de Movimiento Ciudadano y bueno salió a la conversación esto que es un Vox Populi una especie de pacto un pacto entre las élites que gobiernan o que aspiran a gobernar Coahuila usted me dice hace un momento pues al menos con la tardanza en la definición de candidato con el asunto de una operación cicatriz que simplemente no pudo llegar en la cual no hubo tiempo se siente el voto de la izquierda pulverizado o se puede estar pulverizando de ahí que yo le pregunto ¿ve un pacto? ¿ve un favor que a lo mejor viene desde las altas esferas del poder en una de esas desde Palacio Nacional te dejo Coahuila pero me quedo con el Estado de México? pues no tengo los elementos para demostrarlo pero si hay hechos públicos Luis te puedo decir que hace unos meses los diputados del PRI votaron a favor de la reforma para la Guardia Nacional por ejemplo y que de ahí se dependió seguramente de un acuerdo político entonces pues desde ahí hay conclusiones que se pueden derivar que nos permitan pensar que en algún momento ha dado para tristeza de los coahuilenses Luis porque este Estado es el penúltimo Estado en todo el país que no ha vivido alternancia tenemos gobernando el PRI desde casi desde la época de la revolución y eso ha provocado una gran tragedia este es un Estado con polos de desarrollo muy marcados pero la mayor parte del territorio vive en la marginación en una pobreza que el día en el Coahuila del 23 hace falta de todo y es muy triste para nosotros y nosotros en Unidad Democrática pues nos hemos tomado esta decisión trascendental en términos de no prestarnos a esos juegos de la política nacional y convocar a los coahuilenses a un movimiento que genere esperanza y alegría Oiga ¿usted es más de la Unidad Democrática o más del Verde Ecologista? No nosotros militamos en Unidad Democrática yo soy el presidente del Poder Estatal de UDC UDC Luis es el partido más exitoso de carácter estatal más exitoso de este país hemos sido la tercera fuerza política por muchos años en Coahuila hemos gobernado muchos municipios hemos tenido presencia en el Congreso de Coahuila desde hace muchos años y bueno pues somos un modelo político que tiene casi 30 años de historia Luis entonces nosotros militamos en UDC y el Partido Verde Ecologista ha anunciado que se sumará a quien resulte ganador de la precampaña que estoy viviendo en estos momentos con mi compañera diputada Yolanda Elizondo con licencia en dado caso de que gane usted ¿a poco le suma el verde? se lo pregunto porque a nivel nacional a veces no goza de la mejor reputación un partido que se siente satélite un partido que se siente pues tapete de lo que mejor le convenga un partido que parece ver mucho más por intereses propios a veces son tanto oscuros que por el bien de una ciudadanía o de un electorado ¿a poco le suma el verde? el verde tiene presencia regional tiene diputado del congreso tiene su registro local y tiene un número de votos que no sume y sobre todo tiene actores que pueden participar hoy en las candidaturas al congreso local que nosotros sentimos si suma fuertemente en Coahuila por lo menos a la alianza que vamos a estar encabezando ¿no le resta nada? no en realidad todo esto me queda muy claro a lo que te refieres en términos de la actuación del verde a nivel nacional de los cuestionamientos que tiene no está en el escenario local de Coahuila ese debate sino más bien tiene una actitud aquí donde le ha permitido tener el impulso de muchos jóvenes y que le ha dado la presencia en el congreso oiga dígame algo en esta elección hay muchos jugadores no es una elección como la del Estado de México en donde pues claramente habrá tres y quizá en una de esas se define entre dos la elección de Coahuila estamos viendo pues varios partidos sin definiciones por ejemplo en algunos rupturas etcétera ¿no podría eso generarles a ustedes una especie de participación más bien testimonial? ¿cómo se ve Lenín Pérez? yo sé que me va a decir vamos a ganar voy a gobernar terminará siendo el gobernador de Coahuila pero digo ahí están las encuestas ahí están los números ¿qué ve usted? Mira hay un hartazgo por el PRI en Coahuila ¿de qué se trata esta elección? pues de explicarle a Coahuila que no se trata de cambiar de partido y poner al partido de moda y que y que nos gobiernen igual o peor que lo que nos están gobernando se trata de de generarle a la gente reflexión en el 2018 yo participé en el tsunami de Andrés Manuel a la presidencia que ganó todo Morena en Coahuila y fui el diputado que le gané a Morena y le gané al PRI el distrito 1 con cabecera en piernas con cerca de 100 mil votos era un escenario muy complicado en ese momento éramos aliados de acción nacional pero lo ganamos claramente con un contraste en nuestra propuesta nosotros tenemos una convicción muy firme partiendo de que nos vamos a contrastar frente al despliegue multimillonario de recursos que van a ser los partidos grandes frente a la pobreza que existe en Coahuila con hospitales que no hay ni gasas ni jeringas con escuelas que se están cayendo con la falta de infraestructura carretera con todos los rezagos que provocan el desvío de recursos para la política clientelar del PRI pues nosotros tenemos que tomar una determinación muy clara nosotros vamos a estar siendo protagonistas en este proceso electoral Luis finalmente viene usted desde la izquierda y hoy día veo que hay al menos dos candidatos Guadiana y también Mejía Verdeja pues que sienten ser los representantes de la 4T de alguna u otra forma allá en Coahuila Lenín Pérez representa a la 4T Lenín Pérez representa de alguna u otra manera a López Obrador o es otra opción de izquierda ¿qué tanto juega o no juega el López Obrador allá en Coahuila don Lenín? Hay una simpatía como tú la conoces en todo el país por el presidente Andrés Manuel pero no es lo mismo hacia Morena en Coahuila nosotros somos una izquierda que no pertenece a la 4T tenemos nuestra propia visión de izquierda con una política con una izquierda moderna he sido alcalde y hemos generado economía hemos sido fraternales provocado la unidad para que llegue empresa llegue inversión y se provoque la disminución de la pobreza a partir de las oportunidades para la gente coincidimos en muchos temas con el presidente Andrés Manuel pero en muchos no en muchos tenemos enormes diferencias en términos de su visión y a partir de este lugar pues nosotros vamos a contrastar con dos actores que vienen del PRI y para mí Manolo Guadiana y Ricardo Mejía y para miles todos vienen del PRI y lo que nosotros necesitamos en Coahuila es romper con toda esta clase política que ha estado gobernándonos unos hace poco otros hace mucho pero todos han sido parte de la corrupción de la impunidad y de la tragedia que vive nuestro estado Oiga cierro con esta pregunta porque es difícil realmente que alguien que venga de izquierda lo diga y le aprecio la franqueza por eso cierro con la pregunta ¿dónde coincide más con el presidente? ¿dónde coincide menos con el presidente? Yo coincido en la parte de la en Coahuila hemos sufrido mucho de la política clientelar de aprovecharse de la miseria y del hambre de nuestro pueblo y de generar programas sociales solamente para los que están en sus estructuras yo creo que ahí el presidente tiene un acierto en la universalidad de sus programas y repartirlos con justicia le llegan a todo aquel que tenga más de 65 años por ejemplo o en los distintos esquemas de sus programas no coincido con el presidente porque lo mencionaba hace un minuto me parece que la polarización que se provoca este permanente mensaje en términos de fracturar al país de no provocar una unidad que necesitan de fraternidad hacia las clases medias hacia los sectores que generan riqueza en el país me parece que no es el camino que México necesita pero en términos de una política social coincidimos y en términos de muchos planteamientos que tienen que ver con abrir las puertas para que el país pueda aprovechar hoy inversiones extranjeras que se tienen que por ejemplo en Coahuila que tenemos hoy una posición geográfica envidiable no se está aprovechando claramente en la región centro AMSA está pasando por una crisis gravísima que la economía del centro de Coahuila depende de un rescate de un apoyo desde el gobierno federal para evitar el quiebre de esta empresa que provoca que se pierdan miles y miles de empleos bajo esta disyuntiva te podría ayudar más o menos una claridad de donde se encuentran nuestras diferencias le aprecio mucho que nos haya regalado estos minutos aquí en Contracara en Heraldo Televisión platicamos con Lenin Pérez es el precandidato de el partido Unidad Democrática y del verde ecologista allá en Coahuila gracias buenas noches gracias Luis un saludo a todos y bueno pues buenas noches a usted también le quiero agradecer por acompañarnos aquí en Contracara le recuerdo tenemos nuestras redes sociales abiertas para todos arroba Luis Cárdenas MX en prácticamente cualquier red social y también arroba Heraldo de México nos vemos en la próxima descanse bye bye chau chau